Para los gorros blancos argentinos estamos con Francisco Tamini, que es el chef pastelero de este lugar precioso. No se pueden imaginar lo lindo que es el Yao Yao Resort Hotel. Así que bueno, ahora bienvenido. ¿Cómo estás Francisco? Hola, buenas tardes. Él es el responsable de todas estas delicias que son exhibidas para la hora del té. Así que bueno, él nos va a explicar de qué se trata. A ver, cada uno de los platos. A ver, Francisco. Bueno, la idea básicamente es que se lleven algo de Bariloche. Obviamente que tengan una experiencia única en cuanto a que puedan probar los distintos sabores que tiene Bariloche para ofrecerlos. Como por ejemplo en esta tenemos una tarteleta que son unas peras que se producen en la región y están embebidas en un té de frutos rojos. Qué bueno. Un té que hacemos nosotros con negras negras, obviamente, y después frutos rojos. Después tiene adentro una mousse de chocolate blanco y yogurro. Es bien fresco para esta temporada. Las peras son muy características de aquí en el bar, ¿no es cierto? De la Patagónica. Tal cual, la pera, la manzana, son productos bien autóctonos. Y ustedes siempre aplican los frutos y los productos tradicionales de esta región para sus platos, tanto sea dulce como salado. Claro, la idea es que la gente venga y con alguna técnica, obviamente, de nuevo o sea nuevo, puedan probar algún sabor de acá, regional, que es la idea. Qué bueno. Muy bien. Y después, ¿tenés algún otro plato que te gustaría explicar? Sí, bueno, acá estamos. Esta es una torta de chocolate. Wow. Sí, que tiene adentro una... Sí, ya la probamos igual. Es exquisita y muy recomendable. La idea es que tiene igual esta torta. Lo que me gusta es, obviamente, que siempre haya una torta en el té, alguna masa seca, porque uno está tomando un té, una infusión, un café, y la verdad que queda bien, cierra bien todo. Después tenemos un clásico cheesecake, que tiene arribado también un gel de frutos rojos. Sí, la idea es que también complemente, sea un poco ácido con el queso, y además queda súper bien. De todos modos queda muy refrescante. Claro, claro, sí queda refrescante la idea. Sí, la verdad que es muy rico. Sí, sí. También probamos nosotros el strudel. Claro, el strudel. Y además, ¿sabés con qué, Francisco? Me preguntaron con crema y yo dije que sí. Y sí. Y Francisco nos va a explicar así, soberamente, cómo se hace este strudel delicioso. Bueno, el strudel clásico, digamos, lo que hacemos es una masa, obviamente, que logramos estirarla bien fina, bien, bien fina casi se ve la, se trasluce la mano del otro lado cuando no la pone abajo. Dice que se tiene que leer una carta de amor. Sí, bueno, hay varios dichos sobre eso, formas de verse, y bueno, después tenemos una mezcla, que es una manzana, que están mitad caramelizadas y la otra mitad no. Sí, sí, lo sentimos eso. Claro, la idea es que tenga cierta la alcidez y la frescura y también un poco del caramelo. Y después tienen unas pasas, ¿sí? Unos damascos y un poquito de canela para también terminar de complementar. Y Francisco, no podía faltar la marquís. A ver, contanos, ¿cómo hiciste esa marquís? Esta es bien para los amantes del chocolate fuerte, digamos, lo que les gusta, lo fuerte del chocolate. Y tienen, obviamente, la marquís, que es una mezcla que está hecha aparte de chocolate, manteca, bastante manteca, debo admitirlo. Pero adentro tiene un relleno de membrillo, que también baja un poco ese amargor. Después tenemos un poquito de crumble y unas tarteletas. Bueno, magnífico, hicimos un recorrido rápido y riquísimo por esta mesa dulce que se ofrece en el Yau Yau Hotel, en manos de Francisco, el hacedor de la pastelería, y en esta hora, que es la hora de... Muchas gracias, Francisco. Un placer, ¿eh? Gracias. Gracias.